Conmigo, te agradezco mi felicidad Porque ya, ya no estoy sola Ahora tengo un amor que me quiere y me cuida Y no me hace llorar Gracias por tu olvido Gracias por no estar conmigo Ahora tengo un amor que me quiere y me cuida Y no me hace llorar Gracias, gracias Por no estar conmigo Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy contenta de estar cantando esta canción de Adolfo Ángel, el Temerario Con gran éxito, por cierto Muchas gracias por estar aquí, los quiero Porque ya, ya no estoy sola Ahora tengo un amor que me quiere y me cuida Y no me hace llorar Gracias por tu olvido Gracias por no estar conmigo Ahora tengo un amor que me quiere y me cuida Y no me hace llorar Gracias, gracias Por no estar conmigo Gracias, gracias Por haberte ido Por haberte ido ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Lucía! ¡Bravo, Lucía! Tengo el corazón deshecho Desde que tú te marchaste Porque yo te quise mucho Pero tú me abandonaste Porque yo te quise mucho Pero tú me abandonaste Dicen que traición y engaño Con dolor aquí se pagan Con dolor aquí se pagan Dicen que traición y engaño Con dolor aquí se pagan No hacen falta nuevas vidas Para ver las cuentas claras No hacen falta nuevas vidas Para ver las cuentas claras Querido, si soy mala No me culpas Ni critiques por favor Porque tú tienes la culpa De que sea como soy Tú me hiciste de este modo Dura como duelo al sol No me importa que te mueras Muerte de amor La herida que tú me hiciste Ha sangrado demasiado Ha sangrado demasiado La herida que tú me hiciste Ha sangrado demasiado Ahora yo te la devuelvo Para que estemos a mano Ahora yo te la devuelvo Para que estemos a mano Dicen que traición y engaño Con dolor aquí se pagan Dicen que traición y engaño Con dolor aquí se pagan Dicen que traición y engaño No hacen falta nuevas vidas Para ver las cuentas claras No hacen falta nuevas vidas Para ver las cuentas claras Querido, si soy mala No me culpes Ni critiques Ni critiques por favor Porque tú tienes la culpa De que sea como soy Tú me hiciste de este modo Dura como duelo al sol No me importa que te mueras Muerte de amor Si soy mala No me culpes Ni critiques por favor Porque tú tienes la culpa De que sea como soy Tú me hiciste de este modo Dura como duelo al sol No me importa que te mueras Muerte de amor La alegría tan Tú Un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor Eres tú Yo Soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo mi piel Se muere igual Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname 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 Por todo lo extraña que soy Quisiera decirme que hoy Que sueño poderte alcanzar No Tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo Soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo mi piel Se muere igual que ayer Perdóname Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname 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 Por todo lo extraña que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Y es por ti 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 Ayer hablé con la luna, me contó tus andanzas Me dijo cuídate, ven, que es un infiel, ten desconfianza Yo que siempre te veía, como un señor de tu casa Jamás lo quise creer, hasta que te pude ver Con las manos en la masa Y ahora te digo vete, reguilete Tú no tienes cordura, cara dura Sigue para otro lado, descarado No hay Dios que me convenza, sin vergüenza Yo ya no te tolero, embustero Tú eres un venenoso, mentiroso Déjame en paz, no vuelvas más Ya no te quiero No me interesa tu historia No te me acerques, te pido Jamás me ruegues perdón, porque ese sol ya está aburrido Algún día te darás cuenta de todo lo que has perdido Cuando dejamos de ser yo, tu mujer, tú, mi marido Y ahora te digo vete, reguilete Tú no tienes cordura, cara dura Sigue para otro lado, descarado No hay Dios que me convenza, sin vergüenza Yo ya no te tolero, embustero Tú eres un venenoso, mentiroso Déjame en paz, no vuelvas más Ya no te quiero Y ahora te digo vete, reguilete Tú no tienes cordura, cara dura Sigue para otro lado, descarado No hay Dios que me convenza, sin vergüenza Yo ya no te tolero, embustero Tú eres un venenoso, mentiroso Déjame en paz, no vuelvas más Ya no te quiero Na, 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 na Reguilete Para dura Y ahora vete Ay, qué locura Fuera de ti Yo vivo sin ti Mentiroso Venenoso Reguilete Caralura En el organo Te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!